No lo vuelves a ver en tu vida. Y eso es solamente el principio. Te voy a hacer la vida miserable por lo que me hiciste. ¿Pero cómo te atreves, miserable? Necesito saber de ti. Y que sepas que mi amor solo ha crecido. Por favor, contesta, Otoño. Te lo ruego. Esto nunca lo va a leer, mi mujer. O sí. Lucía, mi querido Otoño, te sigo amando como el primer día tal como lo suponía. No dejo de pensar en ti ni un momento. Estamos atados por una fuerza que nos supera y si el tiempo y las circunstancias se han vuelto contra de nosotros, el amor sigue intacto. He comprendido esto aún mejor con la inesperada llegada de Mari José. Tal vez se podía suponer que alguien a quien quise tanto me afectaría, pero no fue así. Mi amor por ti no es de momento, es ahora y es para siempre. Viento.